Bueno, continuamos nuestra cobertura de béisbol clásico mundial aquí en Miami. Nos encontramos con el derecho cubano Miguel Romero. Miguel, primero la experiencia, la adrenalina, los sentimientos, todo lo que embarga esta participación en el clásico mundial representando tu país Cuba. Es una experiencia única, una experiencia única tú estar en este evento grande del mundo que todas las personas que están viendo y tienen la zona del mundo encima de ti. Es una experiencia bien linda, compartir con muchos compañeros que han estado muchos años en la Liga, otros han sido campeones de serie mundial, como Romero en Liga, Cepes, que han ganado de todo en la Liga. Es algo muy bonito. Vienen del oriente, sus últimos tres partidos salieron por la puerta grande antes de llegar a semifinal aquí a Miami. Eso da más inspiración, venir de ganar tres partidos corridos. Sí, da más inspiración al saber que en general este año te da a ti como favorito llegar a esta edición y como en Bebol todo puede pasar, nosotros ahora mismo estamos bien altos de emoción y vamos a darlo todo mañana en el terreno. En lo que va de este clásico mundial, ¿qué puede decir Miguel Romero? ¿Qué él ha tomado? ¿Qué él ha traído para él de cara al futuro? De que el clásico mundial hasta ahora es bien contento con lo que está pasando en mi carrera, con los resultados que he tenido ahora con el equipo y creo que es un empuje muy grande para mí en mi carrera con los atléticos ahora este año. Tú vienes de lanzar en el béisbol organizado de los Estados Unidos con los atléticos de Oakland, tienes experiencia del béisbol del Caribe, has jugado en Puerto Rico. Esta vitrina para ti, fruto de tu trabajo y tu preparación, ha sido buena. ¿Cuál tú crees que sea la consecuencia del trabajo que tú has exhibido? ¿Te pone más cerca de, en un futuro no muy lejano, lanzar en grandes ligas? Sí, ya debe ponerme bien cerca porque, desgraciadamente, yo he sido uno, como lo que hay que decir, que no he corrido con la suerte de llegar en la liga, a pesar de que he hecho mi trabajo. Entonces, yo le dejo todo a Dios y que sea lo que yo quiera. ¿Qué puede decir en lo que sigue? ¿Cuál será la clave para Cuba seguir avanzando hasta el partido final? La clave de nosotros es seguir haciendo el trabajo como lo venimos haciendo en los últimos tres juegos y en Asia, ir de carrera a carrera, defender cuando se tiene que defender, hacerla cuando hay que hacer lado. Y vamos a verlo todo mañana con el que sea, en Estados Unidos o con Venezuela. En el béisbol, Miguel, se gana en el terreno de juego. Sin embargo, hay una situación que tiene que ver mucho con las victorias. La adrenalina, la familiaridad, la soltura del equipo, tanto en el dogado como en el clubado y hasta fuera del play. Sí, hasta ahora la adrenalina está muy bien, muchos están bien unidos, siempre están contentos, ellos escuchando música y hablando, haciendo cuentos, ¿sabes? Creo que con un equipo que está inspirado es muy difícil de derrotar. Bueno, ahí el saludo a toda la fanaticada latina, principalmente a esa fanaticada cubana que 17 años más tarde, Cuba está en semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Sí, darle un saludo a todos los fanáticos que nos apoyan de Cuba y del equipo de América y del mundo. Mandarle un saludo fuerte al equipo Cuba. Y a esos niños, tú que eres un hombre que ha perseverado tanto, a esos niños que están jugando béisbol y también tienen un sueño igual que tú. Decirle a los niños que si ya me fuimos a hacer cada día, que nunca es tarde para cuando yo tenga algo preparado para ti, puede pasar cinco o seis años y que al final lo va a ver como quiera. Y sigue trabajando y tiene disciplina. Salud, mi hermano. Me alegro mucho de ese gran trabajo. Espero que pronto esté en Grandes Ligas. Ahí estuvo Miguel Romero con nosotros, lanzador cubano aquí en el Clásico Mundial de Béisbol. Continuamos.